World of Tanks, el fenómeno global en línea presenta Tanks, el fenómeno global en línea presenta Hoy en Power of Gamers te tendremos un programa bastante aventurero Revisaremos la evolución de nuestra consentida Lara Croft También le echaremos un ojo a The Witcher 3 y Fable Legends Sin dejar fuera a Hyrule Warriors, un título muy esperado Presionamos Start, hoy comenzaremos un poco más de Lara Croft Y para empezar lo haremos con su próxima gran aventura Rise of the Tomb Raider Todo gamer sabe que la vida de Lara Croft no ha sido nada fácil Y su paso por las diferentes generaciones de consolas tampoco Si bien la saga de Tomb Raider gozó de tremenda popularidad en la década de los 90 Con el tiempo la calidad de los juegos fue decayendo hasta el punto de volverse intrascendentes En 2006 Crystal Dynamics tomó el control de la franquicia consiguiendo restaurar la calidad Al actualizar las mecánicas de juego, más no así su popularidad El daño en la serie había sido tan profundo que el estudio se tuvo que plantear la posibilidad De hacer un borrón y cuenta nueva con todo el riesgo que implicaba Una nueva historia, un sistema de juego creado desde cero e incluso una nueva Lara Fueron lanzados en 2013 bajo el nombre de Tomb Raider La serie había sido reiniciada y el éxito no se hizo esperar Algo que a muchos todavía les cuesta trabajo aceptar es ver a una Lara frágil Mostrando su lado humano alejada de la temeraria aventurera que llegamos a conocer En Rise of the Tomb Raider van a llevar este concepto todavía más al ámbito personal de la popular heroína Explorando no solamente sus recientes habilidades sino además Profundizando en las consecuencias que tuvo su traumática experiencia en la isla Yamatai Aunque no se han dado a conocer muchos detalles del juego Esperemos que sea igual o incluso más emocionante que su predecesor Pues en las secuelas afortunadamente se incluyen ideas que se tuvieron que quedar en el teclado El tiempo pasa, es implacable Y mientras algunos aceptamos dignamente su paso con nuestros coquetos rayitos Otros pretenden que su adolescencia sea eterna con su peinado de omblito Ay Gus, lo bueno es que los personajes de los videojuegos cambian pero para bien Por ejemplo Lara Croft pasó de tener unos polígonos a tener unas versiones de juegos que bueno Otra vez puedes perder Para llegar a la imagen actual de Lara Croft compuesta por decenas de miles de polígonos Con un rostro hecho a mano que solo fue posible con el incremento en la densidad poligonal Permitiendo trabajar con el sudor, lodo y sangre como si fueran materiales reales E incluso, usando la tecnología 3FX para darle movimiento natural al cabello Tuvieron que pasar 18 años Su creador, Toby Gard, actualmente separado de la serie Llegó a declarar El diseño de Lara nunca fue con la intención de crear una especie de chica de la página 3 La idea era ser un personaje femenino que fuera una heroína Fresca, relajada, siempre en control El problema es que los personajes femeninos en los videojuegos Comúnmente se usan para fines puramente de explotación Y aunque estamos de acuerdo con él No podemos negar que uno de los principales atractivos de Lara fue su figura Ya sea por accidente o no Porque según cuenta la leyenda Gard, al estar modificando las proporciones de Lara Que por cierto, no se llamaba Lara en esos días sino Lara Croft No es broma En serio así se llamaba porque Gard quería desvincularla de alguna manera con Indiana Jones Y optó por hacerla de origen sudamericano Detalle que el estudio cambió al darle nacionalidad inglesa Pero con un nombre que sonara parecido Ahora sí, regresándolo de las proporciones Gard por un error de tecla aumentó en 150 en vez de 50% Al tamaño del gusto de Lara Y aunque al final no quedó tan exagerado Es innegable que se convirtió en algo identificativo para la joven Lara Croft Hoy Laura, perdón Lara es un ícono en el universo de los videojuegos y fuera de ellos Considerada como el personaje digital femenino más famoso del mundo Y el más sexy también No todo en la vida de Lara ha sido Tomb Raider De hecho en 2010 salió Lara Croft and the Guardian of Light Un juego descargable bastante interesante lleno de puzzles de acción Y muy pronto saldrá su próxima secuela titulada Lara Croft and the Temple of the Cities Crystal Dynamics al finalizar Tomb Raider Underworld Y ya con la idea de rehacer la saga Se dividieron en dos equipos El primero encargado del juego pilar Que a la larga sería el reboot del 2013 Y otro más pequeño con la libertad de experimentar cualquier idea Por más loca que pareciera De este segundo equipo surgió la propuesta de una aventura Enfocada exclusivamente a la resolución de puzzles Utilizando una vista isométrica La idea fue aprobada para ser lanzada como un juego descargable Y así nació Lara Croft and the Guardian of Light No se le llamó Tomb Raider porque se quería dejar en claro Que se trataba de una historia alterna En la que Lara tendría la ayuda de un segundo jugador Aunque también se podría jugar de forma individual Apoyada por la inteligencia artificial Más de un millón de descargas después Se demostró de sobra que el experimento fue exitoso Y es así que se prepara una segunda parte titulada Lara Croft and the Temple of Ceres Que incorporará el mismo estilo de juego Pero con la novedad de que ahora hasta 4 personas Podrán jugar simultáneamente Lo que evidentemente implica puzzles mucho más complicados Algo que seguro muchos apreciarán Es que este juego multijugador podrá disfrutarse Tanto en internet como fuera de línea Con la posibilidad de mezclar a más opciones El único par de cosas no tan buenas Es que todavía no tiene fecha de lanzamiento Y solo estará disponible para consolas de nueva generación y PC Continuamos con esto que nos importa mucho El contacto contigo Síguenos en nuestras redes sociales Este Miragus en Instagram Briagus Islas Que nos taggeó con tu autógrafo en su Gamecube Y si soy yo Es el mío Bueno vamos a ver que más tenemos En nuestra cuenta de Instagram Nos taggeó Salvador 2099 Presumiendonos su Guitar Hero 3 Así es como se desempolva un gran título Y en Twitter Ricardo Daniel nos dice Que no vio el programa Muy mal Ricardo Por eso recuerden suscribirse A nuestro canal de youtube.com Diagonal TV Power Up Gamers Para que te lleguen directamente a tu correo Nuestros capítulos completos Y el Naughty Power Up Gamers Competir en World of Tanks Contra millones de gamers En línea puede ser bastante intimidante Lo bueno es que te traemos estos tips Que bueno van a ser Que te les pongas al tiro 1 Cúbrete Buscar el tiro ideal Desde una buena cobertura Aumentará tus posibilidades De seguir con vida Hasta el final del encuentro Eso es mucho mejor Que entrar a un duelo frontal En el que si te va bien Acabarás con tu tanque dañado Y si te va mal Bueno pues ya te imaginarás 2 Aprende a usar la artillería Los tiros a muy larga distancia Solo pueden ser ejecutados Por la artillería autopropulsada Y requieren de mucha precisión Pero te permitirán destruir Tanques enemigos Aunque estén del otro lado del mapa Solo recuerda que estos vehículos Tienen blindaje delgado Así que busca un lugar Que te dé cobertura Y sobre todo pide ayuda Cuando sea necesario 3 Ataca de lado Los tanques son vulnerables Desde el costado Si les disparas a sus orugas Los dejarás inmovilizados Por un tiempo Y se volverán El blanco perfecto Nada más no olvides Que tú también puedes ser La víctima de estos ataques 4 Asume tu papel Si eliges un tanque ligero Para exploración Haz eso Y no busques ser el héroe Intentando aniquilar A todos por tu cuenta Siempre es mejor Avisarle a tus compañeros La localización del enemigo Y esperar su apoyo Para ahora sí Ir al ataque 5 Examina el territorio Todos los mapas Tienen puntos estratégicos Localizarlos te dará ventaja Pero aún más importante Especialmente en tiros lejanos Es anticipar el movimiento del enemigo Una vez que domines la técnica Te convertirás en una máquina letal Eso debe doler 6 6 Improvisa En casos de emergencia O cuando se te presenta la oportunidad Utiliza el tonelaje De tu vehículo Como arma Investir a un enemigo debilitado Puede ser el tiro de gracia Dos juegos que no siguen exactamente Las líneas de sus juegos anteriores Fable Legends y Sacred 3 Buscan innovar en los RPGs Obviamente cada quien a su estilo Fable Legends tiene una difícil tarea por delante No solo debe tratar de permanecer fiel a sus raíces Para satisfacer a sus seguidores Sino que también debe mostrar cierta innovación Para cautivar nuevas audiencias Y lo debe conseguir sin la mano de Peter Molyneux El creador de la serie Parte de esta innovación En un nuevo sistema de juego Enfocado con el modo multijugador Cuatro personas representando a los héroes Deben enfrentar a un solo villano Controlado por alguien más Si bien echarle montón al malo de la historia Siempre es divertido Para el jugador que le toca hacerla de maloso No lo es tanto Pues su experiencia es mala y frustrante Al menos así fue en la demo que jugamos Desvinculado casi por completo De la saga que le da el nombre Y con un serio desequilibrio en el gameplay Lionhead El estudio desarrollador Debe pensar muy bien Cómo solucionar esto Antes de tan siquiera considerar Ponerlo a la venta Sacred 3 va por buen camino Aunque dejando de lado O mejor dicho Simplificando los elementos de RPG Para inclinarse más A la acción tipo hack and slash Con únicamente un puñado De habilidades e ítems Que puedes equipar a la vez Si bien estarán de regreso Algunos parajes icónicos De Sacred 2 No sucederá lo mismo Con las clases de los personajes Porque han desaparecido por completo Cabe señalar que Sacred 3 Será un título 100% multiplayer Incluso cuando no estés conectado a internet Por lo que a falta de participantes humanos El CPU te ayudará con personajes controlados Por la inteligencia artificial En lo que respecta a la trama Deep Silver ha preferido mantener el secreto Hasta su lanzamiento El próximo mes de agosto Estos cuates polacos De CD Projekt Red La verdad nos tienen al filo del asiento Con todas las noticias Que están sacando De The Witcher 3 Javier La realidad es que nos morimos de ganas Por ya jugar The Witcher 3 Y para que ustedes se queden Con las mismas ganas que nosotros Les preparamos una cápsula Con todo lo que sabemos Hasta el momento De este grandísimo juego Después de 3 años y fracción en desarrollo Más lo que le falta Y tras numerosas presentaciones Han hecho cada vez más complicado Encontrar objetivos calificativos Que te den una idea De lo que será The Witcher 3 Wild Hunt Ya dijimos que será grande Pasando de 30 a 35 O más veces el tamaño del anterior Ahora sabemos que estará dividido En 3 enormes secciones La ciudad El pantano Y la montaña Y en cada sector Habrá mucho más que hacer Aparte de cazar monstruos También sabíamos de la existencia De un sistema de decisiones Las cuales cambiarán El rumbo de tu aventura Lo que no sabíamos Era que la inteligencia artificial Puede decidir por su propia cuenta De tal manera que aunque tú O bueno Geralt de Rivia Haya solucionado un problema Tal vez cuando regreses Te des cuenta Que tus acciones sirvieron Para crear uno mayor O tal vez no Por supuesto Estábamos al tanto De que la investigación Seguiría dándonos pistas Para vencer a las bestias Lo que no esperábamos Era que ahora Esos conocimientos Se verían reflejados En las batallas mismas Al poder combinar los hechizos Para revelar los puntos débiles Del monstruo en turno Y así generar una mayor táctica Para vencerlo Conocíamos que las pociones Volverían a ser muy importantes Lo que nos sorprendió Es que ahora podrán Darte habilidades temporales Lo cual significa Que deberás centrarle A la alquimia con ganas Y lo mismo aplica Para la creación de armas Y sí Se confirmó que con The Witcher 3 Acabará la historia De Geralt de Rivia ¿Cuál de los 36 posibles finales Conseguirás? Esto no lo sabrás Hasta el próximo mes de febrero Lara Croft Es sinónimo de aventura Sin embargo Ella no es la única Que nos ha llevado A exóticos y peligrosos lugares Bueno Por lo menos a mí Bueno ¿Y quiénes son los más Arriesgados aventureros De los videojuegos? Vamos a recordarlos En el Top 10 El primer gran éxito De Activision Fue Pitfall Para el Atari 2600 Y si bien era más Un juego de plataformas Que de aventuras Pitfall Harry Fue todo un pionero Al aventurarse En la jungla digital Si de aventura se trata No podíamos dejar De mencionar A Indiana Jones Y aunque su paso Por los videojuegos Ha sido desventurado Por fortuna Lego Llegó a rescatarlo En Indiana Jones The Original Adventures Aventurarse con los jinetes Del apocalipsis No es cosa de juego Pero THQ Nos puso a jugar Con guerra y muerte Dejándonos con ganas De conocer las aventuras De los dos restantes De la serie Darksiders Aventuras en distintos lugares Y épocas Es lo que nos ha dado Y nos seguirá dando Assassin's Creed Cuéntame una de vaqueros Y eso fue lo que hizo Rockstar En Red Dead Redemption Haciéndonos vivir La mejor aventura En el viejo oeste Que ha existido En los videojuegos Journey, no el grupo Sino el videojuego Hizo que tu aventura Sea eso Una aventura Tan única y especial Como la de los demás aventureros Que la comparten Shadow of the Colossus Tan grande y entrañable Como los colosos Que le dan nombre A esta inolvidable aventura Inspirado en novelas Películas y en Tomb Raider Uncharted se forjó a pulso Su lugar a través De dos aventureros Nathan Drake Y Victor Sullivan Alguien se atreve a poner en duda La influencia de Lara Croft En el género de aventuras Nosotros no Y seguro tú tampoco La máxima aventura De todos los tiempos En los videojuegos Le pertenece a Link En The Legend of Zelda Ocarina of Time Necesitamos decirte algo más Hoy hay muchísimos videojuegos Que están compuestos Por minijuegos Y el culpable De todo esto Es Mario Así es Mario Party Fue el que popularizó Este género Pero ¿Cómo fue que surgió? ¿Y cómo le hizo Nintendo? ¿Para lograr una fórmula Con la que se pudieran hacer Tantas versiones? Bueno pues Vamos a verlo Probablemente conozcas juegos Como Seen It Bus Carnival Games Raving Rabbids O cualquier otro Título de minijuegos Y trivias Pero todos ellos Ni siquiera existirían Si Nintendo Y Hudson Soft No hubieran unido Sus talentos Para la creación De Mario Party Algunos de ustedes Ya no lo recuerdan Pero cuando Mario Party Salió por primera vez En el Nintendo 64 Causó furor No solo se trataba De una aventura de Mario Era todo un evento Donde amigos y familiares Podían participar Aun cuando no tuvieran Un control Bueno Si necesitaban un control Pero hasta verlo Era divertido La magia se logró Al combinar un juego De tablero Como Monopoly Con la acción frenética Con la acción frenética Del multiplayer Estrella de Hudson Bomberman En Mario Party Cada jugador Lanza los dados Y dependiendo De la casilla Donde caiga Se abre al azar Algunos de los montones De minijuegos Que han estado incluidos En su ya larga trayectoria Por prácticamente Todas las consolas De Nintendo Posteriores a 1999 La mayoría de los minijuegos Han sido sumamente divertidos Y hasta salvajes De hecho No es extraño Que algunos gamers Hayan terminado Con ampollas En las palmas De sus manos Por andar Inventando técnicas Para ganar Durante el E3 Nintendo Anunció Mario Party 10 Para Wii U Que esperamos Sea tan desenfrenado Como los anteriores Pues con la inclusión Del nuevo modo Llamado Bowser Party Donde un quinto jugador Podrá tomar el control De este villano Esperamos que las cosas Se salgan de control En 2015 Imaginarse a Dynasty Warriors Y Zelda En un mismo videojuego Era como que muy loco Pero como a Nintendo Le gusta tomar riesgos Y casi siempre Le salen bien Casi Bueno Pues decidió Dejar a Link En manos de Tecmo Koei Y el resultado Hyrule Warriors Si nos emociona mucho Saber que en septiembre Vamos a tener la oportunidad De jugar con Link Zelda Midna Fai Y otros personajes Y otros personajes En una nueva aventura Pero también Estamos conscientes De que Hyrule Warriors No es un verdadero The Legend of Zelda La razón Bueno pues es muy sencilla Este juego Está basado En la popular franquicia De Tecmo Koei Dynasty Warriors Que es un hack and slash De aventuras ubicadas Principalmente En el Japón feudal Aquí los mundos Son muy 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 abiertos Y hay cientos De enemigos En pantalla Para Hyrule Warriors Se ha tomado El concepto base Que es justamente El de pelear Contra muchos enemigos A la vez Incluyendo enormes jefes En amplios campos De batalla Pero con los elementos Icónicos Que podemos esperar De un Zelda Ahora lo importante ¿Qué tal se juega? Pues tal y como Un Dynasty Warriors Yendo de combo en combo Mezclando ataques Débiles con fuertes Derribando a docenas De enemigos De forma simultánea Con un solo Movimiento recargado Y claro Los items En el campo de batalla Han sido reemplazados Por corazones Rupias Y demás elementos Característicos De la serie de Nintendo Si nunca has jugado Un Dynasty Warriors No te preocupes Son juegos fáciles De aprender Aunque toma su tiempo Encontrarle su encanto Sin embargo Creemos que con Zelda Esa barrera Se va a desvanecer Y tal vez Hasta te den ganas De conocer más De la saga creada Por Koei En algún Noti Power Gamers Te mencionamos Que Tomonovo Itagaki Había dicho Que la fiesta Se había terminado Y que ahora si Se ponde a trabajar En serio En The Devil's Third Lo que nunca nos imaginamos Es que de verdad Hablaba en serio Y sobre todo Que se trataba De una exclusiva Para el Wii U La creación de Devil's Third Ha sido accidentada Por decirlo menos En 2008 Tomonovo Itagaki Abandonó Furioso Tecmo Porque la compañía Se negó A pagarle Una bonificación Previamente Pactada Por su trabajo En las series Ninja Gaiden Y Dead or Alive Así que decidió Xbox 360 Y Xbox 360 Itagaki planeaba revelar los detalles de Devil's Third en el Tokyo Game Show de 2011 Cosa que nunca sucedió THQ le liberaría los derechos íntegros del juego poco antes de declararse en quiebra Y Devil's Third caería en el olvido No fue hasta el reciente E3 Que Nintendo saldría al rescate del título Anunciándolo como exclusivo para Wii U Devil's Third pretende combinar la acción de un shooter en tercera persona Con el combate cuerpo a cuerpo Usando Adivinaste Espadas Esto será Tanto en los modos de campaña Como en el multiplayer El cual tendrá un alto grado de personalización Incluyendo mapas dinámicos Con la opción de crear tus propias fortalezas Según Nintendo e Itagaki La producción ya se encuentra en su etapa final Así que tal vez en muy poco tiempo Anuncien la fecha de lanzamiento de este juego Que no estaba muerto Solo andaba de parranda como su creador Llegamos al final de hoy Pero los esperamos todos los días en nuestras redes sociales Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito Y también les recuerdo nuestra página Que es tvpoweroff.gamers.bg Para que estén pendientes de todas las noticias Game over Estamos en contacto World of Tanks El fenómeno global en línea presentó Isteans Plan temperature Plan Premier Plan 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 Gracias por ver el video.